Desde que estoy en la preparatoria y con todos sus discos ha sido una de las bonitas siempre. Pues me soy un mero de inspector, son 28 años, 28 años de estar tocando juntos, de estar compartiendo música y ser parte de una historia que la les cae. ¿Qué fue en diciembre del año pasado? Tuvimos la oportunidad de irnos a ver. No, descontrol, un desconecte total, todos, 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 pero, ¿qué les va a decir? Una vez me invitaron a tocar con ellos y ahí entendí por qué fue una de las mejores ocupaciones mexicanas. La gente nunca paró de bailar. El Panteón Rococó está bien, cabrón. Hey, ¿cómo están todos? Aquí les saluda el padrino Arriaga y quiero mandar un gran abrazo a mis carnales del Panteón Rococó. Disfruten el show, Larga Vida del Panteón Rococó. ¡Sí! Cuántas veces me miraba sin ponerte a pensar Cuántas veces yo soñaba con tu cuerpo acariciar Cuántas veces tus manos y mis manos fueron cómplices de piel Cuántas veces nos miramos, nos tocamos hasta el amanecer Y el tiempo pasó 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 Y todo acabó Y esta noche parece tanto por mí Y esta noche se descubrirás aquí Y el tiempo de shifting la suerte Y el tiempo pasó 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 Y el tiempo podría pagar Los ganábamos de amar, ¿no? Cuántas cosas en los buenos de la que no son pensadas sin equilibrio Es el tiempo tan bueno que pasamos que jamás podrá volver ¡No, no, no! Cuántas veces te ven y te olvidarás de las cosas de la que no te dejó Cuántas veces te perdiste en la verdad de tu manera de ser Y cuántas veces nos hemos sorprendido y a otra tanta única no se lo hizo Cuántas veces nos haremos siempre ganado y el amor se quedó rico El tiempo pasó Y todo cambió Y el tiempo pasó Y con nosotros, con nosotros, con nosotros, con nosotros Y dejamos pasar todos los tiempos y cansados Y si es el intento, es el tanto que todos los tiempos Y los tiempos y los tiempos Que ya con él venimos Y se el tanto, con nosotros, con nosotros, con nosotros ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Dime qué piensa él cuando lo besas pensando en mí Dime qué estabas pensando corazón cuando le dijiste que sí mujer Cuando le dijiste que sí, no le piensa él De que esa noche la pases aquí juntito, juntito a mí Dime qué piensa él cuando todo el mes junto de mí Dime qué piensa él cuando todo el mes junto de mí Dime qué piensa lo que tú no sé, mi amor, que no conoce yo de mi mujer Dime qué es lo que compose, mi amor, que no conoce yo de ti Dime qué piensa él cuando todo el mes junto de mí Dime qué piensa él cuando todo el mes junto de mí Dime qué piensa él cuando todo el mes junto de mí Dime qué piensa él cuando todo el mes junto de mí Dime qué piensa él cuando todo el mes junto de mí Dime qué piensa él cuando todo el mes junto de mí Dime que piensas Ok, está presiando mi verdadismo Dime si sus besos son igual a estos Porque bienes o me pueden superar Dime si sus besos son igual a estos Yo sé que no con eso vas a regresar Dime si sus besos son igual a estos Porque bienes o me pueden superar Dime si sus besos son igual a estos ¡No se ha seguido por eso! ¡Vamos acá! ¡No se ha seguido por eso! 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 ¡Vamos acá! ¡No se ha seguido por eso! 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 ¡No se ha seguido! ¡No se ha seguido por eso!